Vamos a sacar cuentas y averiguar si hay o no relación entre la inversión que se hace en una plantilla en el mundo del fútbol y los títulos conseguidos. Y nos vamos a ir directamente a lo que nos compete, que es el fútbol mexicano. Para analizar este fenómeno, me acompañan Andrés Agulla, Mauricio Pedrosa y Dionisio Estrada. Y antes de darle la palabra, voy a empezar con el abogado de la mesa, con el señor Mauricio. Quiero mostrarles esta información. Todo es fuente Transfermark, que lleva mejor que nadie lo que son los valores de los clubes en el mundo entero. Y ahora están los del fútbol mexicano. Este es el dinero invertido en fichajes de clubes destacados en las últimas 10 temporadas. Destaca que Chivas, por ejemplo, que ha invertido 134 millones de dólares, solo ha conseguido un título. Al igual que Monterrey y Cruz Azul, que también están bien altos en cuanto a fichajes. El América, con esos 133 millones, tres títulos. Tigres, con un poquito menos, 116 millones, cuatro títulos. Todo esto es 2012-2013. Entonces, aquí es cuando empiezan las preguntas a surgir, porque desde el cambio de formato, los grandes han sumado menos títulos. Que, por ejemplo, si podemos cambiar esta placa, aquí está. Toluca, que ha sumado siete. Santos y Pachuca, seis cada uno. Tigres tiene cinco, como América. Monterrey y Pumas, cuatro. León y Chivas, tres. Entonces, en la última década, los que más han invertido en refuerzos son Monterrey, Cruz Azul, Chivas y América. Y no han ganado tanto como los que no. Entonces, vamos a analizar esto, Mauricio. La no correlación en dinero invertido y títulos ganados de Chivas, en un primer lugar. Y América también podemos meterla en la discusión, ¿verdad? Sí. Una cosa es gastar y otra cosa es gastar bien. Si echáramos el reloj atrás, veríamos que Tigres, Tigres antes de esta muy buena racha en la que consiguió cinco títulos, Tigres se vea caracterizado por gastar muchísimo dinero y no ganar absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Y no es la cantidad de dinero gastado, es cómo está gastado ese dinero. Y vamos a un ejemplo bien reciente. No tenemos que irnos tan atrás en el tiempo. Guadalajara ya con Ricardo Peláez al frente. Fue muy famosa la nota de que gastó 50 millones de dólares en una sola ventana de transferencias. Después tuvimos que restarle la del Pocho Guzmán por su doping positivo. Tuvo que regresar a Pachuca. Por lo tanto, le descontamos esos casi 10 millones de dólares. ¿Gastó mucho dinero Chivas? Sí. ¿Gastó bien el dinero de Chivas? No. Es un ejemplo de cómo no necesariamente el gastar mucho significa gastar bien. Hay equipos que gastan mucho, pero también gastan bien. Y en esos títulos, por ejemplo, que vimos, yo metería a Santos. Si hacemos un ejercicio de memoria, tenemos que irnos a la temporada de 2007, cuando Santos estaba por irse al descenso, se salve en una última jornada contra Cruz Azul. Y para ese torneo, gastaron una cantidad de dinero que no se había visto, no nada más en la historia de la franquicia, pero fuera de equipos como América, Cruz Azul, Rayados y Tigres, nadie había gastado tanto dinero en un solo ciclo de transferencias. Pues cuando llevaron a la Chita Luzueña, llevaron a Oswaldo Sánchez, llevaron a otro par de jugadores que les costaron mucho dinero y los salvaron. Y a partir de ahí, construyeron una base que sí le dio dos títulos de Liga a Santos. Pero creo que si tenemos que referirnos particularmente a los casos de Toluca y Pachuca, esos fueron el éxito de las estructuras. Pachuca durante mucho tiempo dio un ejemplo de cómo, a partir de un buen escauteo en Sudamérica y un buen trabajo en fuerzas básicas, construyó un equipo que le dio tres títulos en seis torneos. Lo mismo le pasó a Toluca. ¿Pero qué ha pasado en los últimos diez años con esos procesos? Ya no existen, ya no han ganado títulos. Y ahora es la época de Tigres, es la época de América y es la época de León. Los equipos que más finales han llegado y que más títulos han conseguido de Liga en los últimos diez años. ¿En qué se caracterizan esos tres equipos? En que sí han gastado dinero, pero han sido muy inteligentes en cómo lo han gastado. El contraste es Rayados y Cruz Azul. Los dos tienen un título de Liga. Yo sé que Cruz Azul lo tenía en veintitantos años, pero Rayados lo consiguió en una temporada también nada más un título en diez años. Ellos gastaron mucho, no habían gastado bien. Entonces, podemos encontrarle demasiadas aristas a la conversación y darnos cuenta que tal vez, tal vez en el fútbol mexicano, lo que funciona no es la cantidad de dinero que gastas, sino es un híbrido. Aquellos equipos que fueron capaces de tener una columna vertebral sostenida durante dos o tres años, apuntalada por tres o cuatro refuerzos caros y buenos, eso tiene como resultado levantar el título de Liga. Pero también encontrar la correlación exacta es bien difícil. Y no vamos a desperdiciar tanto tiempo aquí, pero vayamos a cualquier Liga. O sea, Major League Baseball, NFL, incluso la propia MLS, si quieren ponerla. No siempre los equipos que más gastan o tienen una mina más alta son los equipos que son campeones. Es un proyecto deportivo, una oficina que trabaja, que hace y toma los refuerzos o hace los fichajes importantes que van a marcar la diferencia y que tenga un líder en ese banquillo. Es un poquito de cada cosa, ¿no? Dionisio, ¿qué se nos escapa? Mira, primero que nada, quiero establecer que se me hace injusta, Caro, el que se compara una tabla donde Toluca parece como el máximo ganador de los torneos cortos y en la otra tengamos lo que han invertido en los últimos diez años. Porque la gente dice, ah, mira, Toluca es de los equipos que menos ha invertido en relación a Monterrey, América, Chivas, Cruz Azul y tiene siete títulos. No, en los últimos años, el último título de Toluca fue en el Bicentenario 2010. Bicentenario 2010. Entonces, no tiene relación con los 150 millones de dólares que Monterrey ha gastado en las últimas diez temporadas o en los últimos diez años. Entonces, desde ahí ya no está correcta el agarrar una tabla para después tratar de justificar la otra o de no justificar la otra. Segundo, yo pienso que el formato del fútbol mexicano se presta mucho a esto, que hay muchos equipos que gastan y después no terminan siendo campeón. ¿Por qué? Porque llega un octavo de la competencia, como ha sido la mayor parte de los torneos de la última década, y termina eliminando al líder o el séptimo al segundo, o el quinto al cuarto, y entonces los de abajo, en ese partido, en esos dos partidos de ida y vuelta, cuando entra ya a la zona de cuartos de final, entonces pueden dar la gran sorpresa. Creo que el formato contribuye mucho a que de pronto se diga, ah, mira, este equipo gastó tanto dinero y no terminó siendo campeón, más allá que ese torneo haya quedado entre los primeros cuatro. En cambio, si nos damos cuenta, la mayoría de las veces termina siendo la regla y no la excepción lo que pasa con los torneos, sobre todo en Europa. Bueno, el primero termina siendo campeón y terminan justificando, por lo menos en su liga. En Inglaterra, el Manchester City la ha dominado en los últimos años, y es un equipo que ha gastado miles de millones de dólares. De pronto, el Liverpool ha gastado también muchos miles de millones de dólares y también ya ha sido campeón. Yo creo que termina pasando por el tema del formato, independientemente de lo que dice Mau. Claro, cuando haces bien o mal las cosas, cuando de pronto agarras y te quedas con una base de jugadores importantes dos, tres años y puedes aspirar, por lo menos al tercer o cuarto año, exactamente, a ser una dinastía, un equipo de época como lo ha sido Tigres en los últimos diez años. Claro, ahí aparecía Toluca porque estábamos haciendo el ejemplo de que es desde la historia de los torneos cortos y por eso estaba Toluca, no de los últimos diez años donde la inversión, bueno, ni siquiera está entre los primeros lugares. Una aclaración rápida sobre eso que creo que es importante, perdón. No nos olvidemos que había un límite de extranjeros y cómo se podía gastar. Es decir, la apertura a tener diez o más extranjeros llegó recientemente al fútbol, recientemente hace cinco o seis años al fútbol mexicano. Por lo tanto, ahora se gasta muchísimo más en estos últimos seis, siete años de lo que se gastaba hace quince o dieciocho años, perdón. ¿Y más extranjeros es mejor? No necesariamente, pero sí más mercado. Ahora, Andrés, te doy la palabra contigo y me quiero meter en Chivas porque ahí lo veíamos que es el tercero que más dinero han invertido en esa plantilla en los últimos diez años y solo un título. ¿Por qué? A ver, lo de Chivas es un caso muy especial porque en el caso particular de Chivas creo que tiene más que ver con lo que decía Mauricio de cómo gastar y cómo invertir y esa situación de equipo grande, pero pobrecito que no puede comprar porque le piden mucho dinero a los jugadores porque saben que son los mexicanos. Y creo que Chivas es un caso muy... es una excepción a la regla general. Y por eso a Chivas le ha costado tanto y le ha costado mucho sostener proyectos a mediano y a largo plazo. Yo en líneas generales voy mucho más con lo que dice Dionisio. Para mí, y no coincido con eso de Mau de comparar con otras ligas en otros deportes, yo digo comparemos con las ligas del mismo deporte y veamos cómo en Europa, que es la referencia en torneos largos a 38 fechas, aquellos que invierten más y generalmente mejor porque es verdad que hay que invertir bien, son los que terminan ganando. El Bayern de Múnich gana porque invierte más, la Juventus ganó nueve títulos porque invertía más, lo cortó el Inter después de tres años de inversión, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona generalmente ganan porque invierten más, en Inglaterra gana el City, gana el Chelsea, ahora la Champions, gana el Liverpool porque invirtieron más, si invertís mal te pasa lo del Manchester United, lo que pasa es que tenés un sistema que prioriza el entretenimiento por encima del valor deportivo, cuando tu prioridad es entretener y no que el que compite mejor gane, entretenés, pero tiene menos sentido el proyecto de desarrollar proyectos. Y encima, y voy a generalizar en esto, se toman decisiones en caliente en función del resultado inmediato y no del proyecto. Y eso lo vemos cada temporada. Ah, no salió campeón, no pasó los puertos del final, listo, hay que echar el técnico. Y a lo mejor venís de hacer una gran temporada y tuviste la mala suerte, un palo, un equipo que se te metió atrás, una situación de partido, un mal partido y quedás eliminado y eso hace que automáticamente un dueño del equipo diga, este proceso no funcionó, el hincha quiere algo nuevo, cambiemos de técnico y arrancas algo nuevo. Yo creo que el formato tan enfocado en entretener, en vendernos cinco partidos de la liguilla, terminan por matar aquellos que pueden hacer mejor las cosas y trabajar mejor en función de invertir, de cómo invertir, de desarrollar un proyecto a mediano y largo plazo. ¿Ustedes saben cuál es el equipo que más títulos tendría en México en los últimos veinticinco años si no hubiera la liguilla? Cruz Azul. ¿Cruz Azul? Cruz Azul es el equipo con más títulos en México en los últimos veinticinco años si no hubiera la liguilla. Ahí se justificaría la tabla que vimos, ¿no? Claro, pero eso también es relativo, ¿no? Porque cuántos de los títulos de Tigres los terminó ganando porque sabía que este era su formato y todos veíamos que arrancaba la temporada más o menos, hacía pretemporada mientras se jugaba en las primeras fechas porque no había ningún apuro. Eventualmente se metía a la liguilla y con que llegara bien Tigres te terminaba ganando el título. ¿Y América? ¿América ya tuviese un título? Por lo que ha hecho Solari en sus primeras dos temporadas. Bueno, tendría dos. Yo digo que es muy difícil medir así porque todos juegan sabiendo el formato que hay. Entonces no todos ponen lo que hay que poner para jugar a 38, sino que juegan en función de mirá cómo nos pasó ahora en este mismo torneo. El propio América y muchos de los equipos que estaban de mitad de tabla para arriba, en la parte final rotaron algunos jugadores, descansaron, no había presión porque ya se sabían en la liguilla y era lo que importaba. Claro. Ahora, regresando a Chivas y ya la última para ti, Mauricio, esto de que Chivas es uno de los que más gasta y no llevan extranjeros, entonces ha ganado solo uno. ¿Qué más podemos sumar al comentario de Andrés? Que Chivas necesita abrirse a los futbolistas extranjeros. Te di la tecla, ¿ah? O sea, yo llevo... Te toqué la tecla. Sí, no, no, o sea, creo que ya incluso es un tema de lógica. Este tema de la tradición y el suelo mexicano, insisto, está muy, muy, muy padrísimo. Yo lo celebro, yo soy un creyente de las tradiciones, firme creyente de las tradiciones, pero por algo no le voy a las Chivas. Y si yo fuera aficionado a las Chivas, ya estaría verdaderamente enardecido, no nada más de ver y escuchar este segmento, sino de ver cómo va a seguir siendo una tendencia a lo que le pasa ahora a Guadalajara, que eventualmente va a poder competir y ganar un título cada 14 torneos. Creo que ahora su promedio está, es un título cada 14 torneos. Si el aficionado de Guadalajara está contento con esa realidad, si ganamos un título cada 14 torneos y mantenemos nuestra esencia de solamente jugadores mexicanos, fantástico, felicitaciones. En un sistema competitivo es insostenible. Si Guadalajara quiere competir a otro nivel, necesita abrirse a los jugadores extranjeros. El aficionado de Guadalajara está enardecido por el paso del equipo y porque cada vez es más difícil conquistar un título. Pero cuando le tocas el famoso tema de que hay que abrirse extranjeros, entonces se enoja, se encabrita mucho más que lo que estaba por no ganar. Tienen que poner las cosas en una balanza, tienen que decidir su prioridad. No, Chivas tendría que abrir su mente, olvidarse un poco de esa política o filosofía y pensar en extranjeros. Y es más, no hallamos a más. Ni siquiera Chivas en este momento está abierto a decir, ok, aquel jugador que aunque haya nacido en México, pero juegue para otra selección, sea Estados Unidos o en el caso de Ormeños, sea peruano, puede, ya va para la selección de Perú, perdón, puede jugar en Chivas. Hasta ahí se limita y mete candados el propio Guadalajara. ¡No, Dionisio! Cuando sea efectivamente por renacimiento, Perú no pudiera jugar en Chivas. Y le pongo otra. Los mejores futbolistas mexicanos no quieren ir más a Chivas. Chivas ha dejado de ser el equipo. Chivas ha dejado de ser aspiracional. Chivas hoy, y sobre todo con declaraciones del dueño, a Mauri Vergara diciendo, los grandes jugadores mexicanos quieren cobrar como si fuéramos el París-San Germán y no les vamos a pagar esa lana. ¡Ah! Carlos Vela que se le acabó el contrato con el LFC y que Chivas sondeó si quería regresar a Guadalajara, dijo, yo cobro aquí en el LFC 6.6 millones de dólares. ¿Me lo pueden pagar Chivas? Chivas no le regresó el correo electrónico a su agente. Entonces, esa comienza a ser la realidad del Guadalajara. Yo que empecé buscando respuestas y me quedo más preocupada que antes. Gracias, señor.